bueno como les dije les vuelvo a decir mi gente esto felicidad estas son choco latas choco viagras no son reina como las pasadas y no sonora o hermoso sonora quino no como le quieran llamar pero nos vamos a comer aquí en el patrón del mar el patrón del mar nos vamos a comer una choco viagras o chocolate su nombre original es chocolate pero aquí le decimos choco viagra no sé por qué ustedes pregunten ahí se lo dejamos a su criterio continuamos miren hay algo muy importante esa tripa ustedes pueden decir que se la quiten porque por eso muchas personas no les gustan allá en un estado me tocó que se las dejan sin decir nombre por eso muchos se decepcionan y dicen no no me gustaba muy fuerte tú le vas a decir ahí limpia o junto y todo una pierna de mujeres así se llama esta concha pierna de mujer esta almeja y esto es pata de mula de arena no es como la otra la de estero la 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 de lodo por si no les gusta que se les hace muy el caldo muy oscuro pueden pedir de éste miren ahí está todo lo que le quitan es opcional porque muchos van a decir nada con todo no sé lo que bueno no 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 opcional depende de los gustos choco lata o choco viagra ya saben que la guicholita no falte no salsita guicholito salud para toda mi gente de nayaríes y de todo el mundo una gotita de limón y ahora se mueve mira se mueve porque está viva está viva en la pura entrada ahorita vamos a pedir que nos abran unos opciones una almejita más de una vez mira compadre ahí va otro opcióncito no son de sinaloa no son de monterrey son de país de equino opciones muchas gracias por seguirnos ya saben vamos a probar otra de una vez algo capital y guichol no yo si la quieren un vasito con clamato también se puede todo se puede en esta vida no es cuestión de pedirla ahora unos tioncitos miren salsita guichol una gotita de limón y yo no le echo más le quedo chucky aquí todavía el patrón del mar para si quieren llegarle aquí aquí donde están las palapas donde está todo enséñale para allá guichol enséñale para allá pata de mula de arena pata de mula de arena hay que limpiarla le quitan la tripa no es la de estero ya vieron que es más clarito el jugo de esta que la otra porque es pata de mula de arena pata de mula de arena no es de estero se lo voy a volver a confirmar gracias por seguirnos por compartir tono a la perique